Hola, buenas tardes, fudestaqueras y fudestaqueros. Desde mi medio de transporte habitual, una ambulancia, os voy a informar del programa de radio de hoy, Radio Arrebato Sin Barreras, Guadalajara 107.4. Pero ante todo, hágase la luz. Os queremos informar de que esta tarde, sobre las 5 y media, se va a entrevistar a la Asociación El Sauce Casa Hogar de Salud Mental Residencial de Lucena, que hablará sobre cómo funciona su casa hogar, su residencia y seguramente sus puertas abiertas para el próximo 13 de mayo. También se van a debatir temas como la participación ciudadana, personajes como el doctor Fudestaques en grupos de orquestas musicales o incluso candidaturas electorales donde participan personas con discapacidad, sea del color que sea, sea de la candidatura que sea, en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Así que será un programa muy bonito, muy informativo y espero que os guste. Ya te acordaos, elásticos, blancos, fantásticos y es mullen, es toquen. A ellos les piquen, se les tende a escouen. Salud.